La tarea de la semana es algo muy sencillo, retomemos esta historia de las damas que están enseñando el trasero para tomarse una fotografía. ¿Hace cuánto que no le enseñaste el trasero en una fotografía a tu pareja? Esa es tu tarea de la semana. Claro que tienes un espejo en casa y tienes un teléfono celular y te puedes hacer algunas fotografías, unos selfies así como la Kardashian, ¿no? Que siempre se está tomando las nalgas. Tú tómate una foto de la parte que más le guste a tu pareja. Puedes por supuesto omitir tu cara si es que no quieres que esto vaya a tener alguna otra consecuencia, pero aquella parte que tu pareja más disfrute, tómate una fotografía o cientos de ellas para aquellas las que son vanidosas y quieren elegir la que haya quedado mejor y mándale algún mensajito de mira lo que te está esperando cuando llegues a casa. Recuerda, la parte que él o ella más disfrute de ti, mándasela por algún mensaje antes de llegar a casa. Esa es la tarea de la semana. Rica la tarea, Roberta, provocativa, que finalmente se impacta a la pareja. Quieras o no salir de la rutina y enviar este tipo de mensajes, obviamente te motiva. Claro que sí. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!